Un docente de la Institución Educativa del Castillo en Barranca Bermeja fue denunciado por presunto acoso sexual hacia tres menores estudiantes. Los hechos que habrían ocurrido dentro del plantel educativo fueron puestos en conocimiento de la autoridad el pasado 18 de octubre, generando conmoción en la comunidad educativa y en la ciudadanía. Tras conocerse la denuncia, el profesor fue apartado de sus funciones académicas por decisión de la Administración Escolar, mientras se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades competentes. Según los reportes, las tres víctimas serían menores de edad que cursan estudios en esta institución. El rector del colegio remitió la denuncia a diversas entidades como la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Personería de Barranca Bermeja y la Oficina de Control Interno Disciplinario. Estas instancias serán las encargadas de llevar adelante las investigaciones y determinar las sanciones correspondientes en caso de confirmarse los hechos. Además de lo anterior, se ha solicitado la suspensión provisional del docente implicado, mientras avanzan las indagaciones en cumplimiento con la normativa vigente. La denuncia ha despertado preocupación entre los padres de familia y estudiantes del colegio, quienes exigen una respuesta rápida y contundente para proteger a los menores. Mientras tanto, la Secretaría de Educación del Distrito activó la ruta de atención para salvaguardar los derechos de los menores afectados y garantizar su bienestar.